bueno pues si tú crees que es demasiado pesado hacer la plancha del día de hoy porque si lo es vamos a hacer la plancha para principiante simplemente vas a hacer la plancha clásica para trabajarla créeme que un minuto de la plancha clásica es más pesado que si distribuyes el peso del cuerpo en diferentes posturas además por ser diferentes posturas como que se pasa más rápido que estar quieto un minuto pero bueno vamos a empezar a fortalecer entonces simplemente nada más recuerden apoyar ambos brazos a la altura bueno a la misma distancia de los hombros juntando las piernas completamente tenso abdomen brazos muslos pantorrillas cuerpo completo evitar este pandeo aquí ni ahorita estamos trabajando la postura de la cobra ni el perro boca arriba es completamente una tabla y te quedas ahí un minuto muy tensa si la quieres practicar a nivel principiante pero lateral entonces nada más te vas a apoyar con ambas manos para subir y te vas a quedar en esta postura 30 segundos sin hacer el movimiento que trabajamos hoy y exactamente lo mismo del lado contrario